La Comisión de Seguridad del Congreso del Estado inició el proceso para regularizar casas de empeño y de las llamadas chatarreras, pues existen sospechas de que a estos negocios van a parar artículos robados. El presidente de esta comisión permanente, diputado Juan Renón López, dijo que en una primera etapa para iniciar con este proceso, se solicitó informes a municipios y a la Secretaría de Finanzas para conocer el padrón real de empresas que se dedican a estas actividades en el Estado. En el tema de las casas de empeño, dijo que con esta regularización se busca que ya no se reciban artículos sin factura. Es una situación que hemos visto que ha proliferado en los últimos meses, en los últimos años, en el último año en Guanajuato, en Guanajuato a nivel estatal, entonces sí, se ha prestado para muchas cosas y lo digo ahora sí que con todo respeto a quien tenga bien regularizada la adquisición o los artículos que reciben en emprenda. Esto pues sí tenemos que regularlo, nosotros ya entramos con la iniciativa para las chatarreras, como les mencionamos, y estamos abarcando también este tipo de compras o de ventas que se pueden presumir, que se pueden prestar a que se empeñen o que se dejen en emprenda artículos de dudosa procedencia. Sí tiene que ser regulado, que lo que reciban las casas de empeño sea de artículos que acredite la propiedad del que va a estar solicitando este crédito y que deje esa prenda en garantía. Sí nos han manejado muchas inconsistencias, nos llama la atención que realmente continuamente tienen artículos en oferta, en subasta, y son artículos que nadie recoge, son artículos que a nadie le interesa, podemos presumir que sea porque no obtuvieron la capacidad económica que habían previsto o porque realmente no tenían acreditada la propiedad. Que todo contribuye a generar un ambiente de inseguridad y les he comentado, tenemos que sumarnos a combatir desde la prevención, desde la atención y verificar que este también sea un factor para inhibir si se pudiera hacer desde ese fenómeno los robos de cualquier tipo vehicular, escasa habitación y de todo tipo. Dijo que el robo de alcantarillas y de cable de cobre es otro problema que se sigue presentando en la entidad. Precisó que es común que en muchas ciudades sus calles amanezcan sin alcantarillas o que de casas y postes de electrificación se ha robado material de cobre. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.